Que supo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Estefan y ahora vamos a sacar la guía de Wigglytuff que me la han pedido en el grupo de Pokémon Master Unai Bien, vamos a ver como podríamos ir con Wigglytuff, ahora que lo estoy probando realmente me ha encantado realmente cuando lo he usado de rival siempre me causa demasiados problemas así que decidí comprarlo Bien, Wigglytuff vamos a llevarle los ítems más bien, no sé, a la defensiva en este caso vamos a llevar por rodillera para hacer excelentes anotaciones Vamos a llevar la cinta Focus porque bueno, dado que Wigglytuff ataca más bien a la defensa o estando más al frente entonces nos conviene que en cierto momento de la batalla nos curemos esta banda Focus realmente le cae muy bien a la mayoría de todos los Pokémon Por otro lado vamos a llevar la barrera auxiliar dado que en cierto momento de la batalla lo activas tu Unai y vas a crear una especie de escudo en porción a la vida que tú tengas Adicional de que el Unai de Wigglytuff también te da un escudo a ti mismo y a los aliados que tengas cerca entonces sería una especie de doble escudo Bien, muy buena asistencia de parte de ese, bueno, Fletching creo que era, todavía no ha evolucionado y ha matado también a ese Charmander, entonces logramos hacer muy buenas anotaciones Una vez que hacemos anotaciones en la base rival o estamos bajándola tratamos de hacer o robar prácticamente la jungla del equipo rival para que ellos no puedan subir de nivel tan rápido entonces venimos aquí, vamos a ver si podemos robarle este y sí, perfección, ok, se está acercando la Teresa así que salgo corriendo rápidamente a hacer una anotación y largarme de esta base bien, vamos a retroceder, muy importante saber retroceder vamos, bien, un poquito para atrás este Charmander no aprende, vamos a ver si no lo bajamos y sí, pero me pueden matar a mí también, así que vamos a, ok, bien el Dratini, o Dragon Eye, no creo que no ha evolucionado, logró matarlo bien, un enfrentamiento de Teresa vs Wigglytuff como puedes ver, manteniendo en tu base te va a dar siempre la ventaja aunque ella no robó la valla, pero mira como vamos a lograr pues mantenernos a la raya ella no ha evolucionado, así que podemos mantenernos y vamos a ver si la logramos matar aquí y, bien, bien, se fue se fue porque yo logré retroceder y supe pelear en base o sea, nunca pelees en la base rival porque pasa esto, o sea, pasa que te matan y a mí también me ha pasado un par de veces a pesar de que es eso también así que no los culpo bien, vamos a ver tengo 10 puntitos, vamos a ver si lo anotamos esta base ya está casi rota y, boom, dos puntitos más y nos robamos esta base aquí, pues, nada lento como tortuga viendo por ahí si nos robó las vallas pero, 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 pero yo creo que este me va a matar me va a matar, me va a matar y me he morido sí señores, he muerto bueno, no pasó nada, la base está casi rota tengo al Dragon ahí en base así que estamos bien, ese Dragon ahí voy a poder aguantar si no es que se mata ese Charmander ok, Charmeleon creo que es sí bien, vamos, otra vez estamos reunidos miren qué excelente es que sale el Dregna y automáticamente tengo al Talonfly aquí o sea, vengan, maten a esto rompamos la base, eso entre los tres ahí, mete esos 21 puntitos mete esos 21 puntitos y vámonos por ese Dregna qué importante es saber bajar al Dregna o bueno, tu atacante o tu killer en este caso, nuestro Talonfly sabe bajar sabe el momento en que va saliendo y él se va acercando para que podamos hacer ese, ese, esa ventaja pues, ese Dregna le da un punto o un nivel más a todo el equipo así que tenemos una gran ventaja ahí arriba están peleando vamos a ver si ok, no, se han llevado el Rotom así que estamos más que bien vamos a ver si hacemos anotaciones aquí en Charmeleon me parece que no me va a impedir anotar no, ya, muy tarde la rodillera me permite hacer una excelente anotación ok, me sale la estereza de la nada vamos a activar a Lunai le damos escudo ese doble escudo prácticamente a Dragonite y, perfecto nos bajamos a todos miren qué bonita es esa combinación de dormir con Canto y el hiper rayo de Dragonite matamos pero de lo lindo y rápido eso es lo que se quiere un equipo, estrategia técnica apoyo eso es lo que se busca chicos si eres un auxiliar pues brinda apoyo si eres un atacante pues brinda esa asistencia de killer que a todo auxiliar o defensa le va a hacer falta bien, vamos a seguir robando jungla acá, bueno veo a Teresa vamos a ver si entre Teresa y Snorlack perdón, entre Snorlack y Wigletoth logramos matar a esa Teresa acá somos los obviamente vamos a estar durmiendo aturdiendo vamos a ver si nos la bajamos miren que Teresa está a nivel 9 pero si se enfrenta a dos buenos defensivos por decirlo así porque Wigletoth es más defensivo que atacante logramos bajarnos incluso a uno de los mejores Pokémon del juego actualmente bien vamos a ver acá ok se bajaron a mi Dragonite que vamos a hacer no podemos hacer nada ese Charizard está al mismo nivel que Wigletoth así que me toca retroceder y pues nada esperar a que se me junte alguien vamos a pedir refuerzos vamos a ver si alguien se me acerca y aquí no vamos a permitir que este Charizard anote 40 puntos jamás en la vida bien viene eso muy bien otra vez el Talonfly ha entrado en excelente momento ven como tu Killer cuando sabe bajar cuando sabe que le necesitas ayuda baja y te asiste eso es lo bueno de un equipo él prácticamente viendo que faltan unos cuantos segundos para el Dekna el bajo me ayudó matamos y nos robamos rápidamente ese Dekna vamos a subir a tratar de robarnos ese Rotom y así tener aún mucho más rota esta partida viene que hasta el momento no hemos perdido base y ya el equipo rival está casi acabado bien Unai aquí perfecto vamos a dormir vamos a golpear y listo nos bajamos a esos dos rivales rápido vamos a bajarnos a este Rotom de lo más rápido que me quedó mi querido Talonfly me ayudó bastante en esta batalla y vamos a tratar de llegar a ese Rotom allá abajo vamos a ver que podemos hacer aquí miren que es fácil que es fácil es dormir dormir aquí y volcar entre dos o entre uno bien con un Wiglet of You un atacante te bajas al equipo rival pero es rápido claro cuando hay una batalla dos versus dos o dos versus uno bien vamos a ver que podemos hacer por aquí aparece el Charizard vamos a ver ok el Charizard actúa un Nai así que tengo que retroceder nunca te enfrentes a un Charizard si eres un atacante a corta distancia o sea no vas a lograr nada el Kanto incluso creo que no le afecta cuando están activando su Nai así que mejor es tengo 40 puntos vamos a ver si lo logramos escapar aprovechando que la batalla está en la línea superior vamos a ver si podemos reventar más esta base ya está casi acabada también viene un Match Up el Match Up tiene incluso ¿qué? un nivel dos niveles menos a ver si ahorita ya subió a nivel 12 a pesar de que yo tengo dos niveles arriba enfrentarme a un Match Up en ese nivel no es recomendable o sea él va a tener mucho más ataque que yo y me puede bajar mucho más rápido ok activo el Nai ya estoy casi acabado estoy casi acabado aunque esté en base él me puede acabar muy rápido enfrentarse a un Match Up solo siendo un auxiliar es resultado de muerte bien bueno vamos a ver ahí está el Talonfly será que lo cubre perfecto bájalo 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 eso muy bien muy bien de parte de mi que yo estoy fascinado con ese Talonfly mis felicitaciones al Talonfly bien vamos a ver cómo acaba o cómo se desenlaza estamos a punto de entrar en los dos minutos la recta final y vamos a ver qué más podemos hacer ahí abajo se están tratando de robar el Dregna y joder se llevaron el Dregna no es que te digo ese Talonfly hizo excelente combo aquí bien vamos a ver vamos a ver qué más podemos hacer ven que fácil es una batalla con jugadores que sepan llevarte de la mano aquí otra vez activamos este Nai para darle escudo a todos mis compañeros y bueno a los compañeros cercanos y vamos a bajarnos esa Teresa que está matando y está haciendo desastres ok se bajaron a nuestros atacantes pero vamos a ver que tenemos dos buenos resistentes muy bien muy buena entrada de parte del Dregna supo caer donde era y se bajó a la Teresa bien vamos a ver si podemos hacer estos 33 puntitos para bajar más aún así al cooldown vamos a ver vamos a ver ok la rodillera haciendo lo suyo me permitió anotar ahora vamos a ver si logramos que ese es Norlax haga sus 50 puntitos muy bien muy bien Norlax y 5 puntitos ya bajamos muchísimo más el cooldown tenemos todas nuestras bases solamente resta pues defender ese Arctic 1 a decir no más bien aquí entre los dos vamos a Turdy vamos a bajar esa Teresa vamos a bajárnola vamos a bajárnola ahí perfecto 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 muy bien y el equipo rival pues se rinde ya no tiene más nada que hacer ya han perdido todo y quedan 30 segundos así que no le queda más nada que rendirse bueno chicos si te ha gustado esta partida te invito a que te suscribas y ahora vamos a ver estos resultados Wigglytuff Top vamos a ver los puntos 610 167 puntos y 11 asistencias excelente como auxiliar y ese Talonfly también me encanta conmigo conmigo